Luego de haber culminado la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales, el Registro Nacional de Identificación está aceptando los trámites de los DNIs caducados y los que están por caducar. Yo creo que la recomendación hay que hacerle a aquellos ciudadanos que tienen el DNI vencido que opten por efectuar su trámite de renovación. El trámite, los requisitos son muy sencillos. Necesitamos una fotografía actualizada a colores, tamaño de pasaporte, el pago de 24 soles al Banco de la Nación, con eso se apersonan las 30 millas a hacer el trámite. Este trámite no se hace por internet, solamente el publicado. Según el jefe de esta entidad, el padrón electoral no ha sido abierto aún, lo que está impidiendo que los otros datos de los documentos puedan ser modificados, teniendo que esperar el final de la segunda vuelta electoral. Lo que significa que muchas personas van a poder realizar sus trámites de cambio de domicilio y efectúan los trámites de rectificación tanto de prenombres como de apellidos, que son los dos aspectos que figuran en el padrón electoral y que no pueden ser cambiados. Estrada Zambrano informó que entre sábado y domingo, la entrega de los documentos de identidad se realizó de manera normal, lo que facilitó que cientos de electores puedan cumplir con su deber, a pesar de ser un día no laborable. El día sábado nosotros hemos entregado en la agencia principal 1.939 trámites y en la agencia de Imacolio 84. Ayer domingo, que hemos trabajado hasta las 3 de la tarde, hemos entregado 714 DNIs y en la agencia de Imacolio. Finalmente informó que por los incidentes ocurridos en la provincia de Islay, el día domingo también se atendió de manera normal, logrando entregar cerca de 1.000 DNIs, lo que consideró todo un récord en las agencias del RENIEC. Imacolio 84.